Bueno, lo que motiva esta denuncia contra el jefe de distrito es por el no cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. En este caso, uno de los puntos es el registro de bolsa de trabajo. Hay un artículo, el 167, donde dice que el 50% de los ingresos deben estar postulados por el sindicato. Segundo, es la persecución política como gremial que estamos sufriendo varios compañeros. Y algunos otros con más antigüedad que todavía no se atrevieron a denunciar. ¿Tiene que ver con la filiación política de ustedes? Es raro, es raro. Yo soy presidente del partido Parte, partido creado por Alberto en el 2012. Entonces, el secretario adjunto también está en el partido y bueno, también están siendo perseguidos. Y cuando vos decís están siendo perseguidos, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las acciones de persecución? Tratar de que renuncien al cargo y bueno, tenemos otro compañero que todavía no se ha hecho realidad, pero podría pedirle el cargo dentro de unos días. ¿Ustedes van a denunciar esto judicialmente? ¿Ya lo han hecho? ¿Hay una intervención por parte del gremio o de la federación? Primero, lo hicimos por el Ministerio de Trabajo ayer. Después veremos qué cartas van a tomar, por lo menos lo que es federación. ¿Se abrieron vacantes para cubrir aquí en el distrito 21? Sí, vacantes hay. Nosotros tenemos casi 1.400 kilómetros de ruta por administración. Lo que nosotros necesitamos son trabajadores para la ruta, no para administración. O sea, lo que le estamos pidiendo también es, aparte del ingreso de nuevos vacantes, es que se cuiden las rutas nacionales. Tenemos el caso de la 151, el caso de la 152, el caso de la 232. O sea, hay rutas nacionales que están en muy mal estado. Bien, y entendés vos que el distrito 21 no se está haciendo mucho por eso. Es entendible, no sé por dónde viajan. El jefe de distrito, la verdad que no sé si viaja por avión o viaja por ruta. La verdad que eso es raro. ¿A través de qué vías o qué mecanismos de persecución utilizas? Yo soy un hombre que dialoga. Mi comisión también. Nosotros, el año pasado, abrimos la mesa paritaria, que es la primera vez que se hace en La Pampa, donde peleamos por las categorías de los compañeros. En la última reunión, el jefe de distrito, Martín Izaguirre, me amenazó diciéndome que a él le tengo que tener miedo. La verdad que si eso no es persecución y eso no es ser patrón de estancia, de verdad que sorprende. ¡Gracias! ¡Gracias!